Bueno, vamos a charlar con Silvina Verdejo, una señora que tiene 44 años. Vamos a meternos en su vida. ¿Cómo vas? ¿Bien? Bien. Bueno. ¿Nerviosa? No. No. ¿Tranqui? Bueno. ¿Tomaste algún tecito o algo antes de venir el programa o no? No, la verdad que no. Ya tengo hambre. Ya tenés hambre y esta hora. La verdad, la gente de producción me está pidiendo si nosotros podemos hacer algún catering antes de empezar el programa. Y vamos a intentar hacerlo, ¿eh? ¿Cuándo? La gente técnica. Y no sé, algún día. Vos sos cocinera, podés traer algo también, ¿no? La verdad que venir con las manos vacías siendo cocinera es un sacrilegio lo tuyo. Pero bueno, ¿dónde naciste? En Buenos Aires. Capital. ¿Y hace cuánto estás acá? Hace un montón. Desde que tengo 16 años. De la chacra a su cocina. A tu cocina. A tu cocina. ¿Cómo surge esa idea? Y bueno, surge como un trabajo práctico para la facultad. ¿Sí? Mi hijo estudia cine y bueno, les habían pedido a él y a un equipo de chicos. ¿Ese señor que está sacando fotos y filmando detrás de cámara? Sí, que hicieran, bueno, un piloto de cocina. Entonces, bueno, el grupo donde me incluyo armamos esto y fue prosperando. Eso fue la temporada pasada. La temporada pasada. ¿Y este año? Y este año decidimos continuarlo o podríamos decir también expresarlo, ¿no? Porque lo tomamos por cuenta propia. Ah, bien. Y bueno, ahí estamos. Ahí está el señor Fraternalli siempre siendo generoso, ¿no? Sí. Qué grande. Le mandamos un saludo muy grande a Fraternalli. ¿Dónde está Fraternalli? ¿Está en roca? ¿O está de viaje? Bueno. Este, no vamos a preguntar también por el otro que tiene que venir y no viene nunca, pero bueno. A ver, es gallo de madera y de Géminis. ¿Tiene dos hijos? ¿Gallo de madera? Gallo de madera. Si estaba pensando si era gallo de madera. Sí, sí, gallo de madera. Bueno. Una mujer encantadora son las gallos de madera e irresistibles para la conquista, señora. Bien. Con un caballo, o sea, yo soy caballo, no se llevan muy bien, que digamos, porque a lo sumo podríamos tener una aventura amorosa ocasional. Dice el horóscopo, no lo digo yo. Pero es lo único que podríamos tener. La compatibilidad nuestra es mala. Está bien, nada que ver. Malísima. Mala, horrible. Es mala, mala. Con usted es muy difícil vivir, pero tampoco se puede vivir sin usted. Bien, creo que es así. ¿Es así? Sí. Mirá vos, viste que algunas cosas podemos adivinar. Para un gallo es muy importante adquirir nuevos conocimientos y de hecho creo que es así. Porque usted es maestro mayor de obras. ¿Todo eso es? Sí. ¿Estudia actuación? Sí, ya estudié. Ya estudié. Es actriz. Hace un montón, sí. Hace el programa de tele, o sea que es muy versátil. Es instructora de aerobics. Sí. Y de entrenamiento con sobrecarga. Ah, mirá vos. Eso le hace falta a nuestro fotógrafo, ¿sí? Entrenamiento con sobrecarga. Sí, porque tiene mucha sobrecarga de modelos que quieren fotografiarse con Joel Villegas, que es un maestro de la fotografía, ¿no? Es artesana y autodidacta. ¿Tiene un taller también? Tengo un taller, sí. Sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Y cómo te va? ¿Bien? ¿Hacés todas las cosas tuyas ahí? Son casi todas cosas mías. Sí, vivimos de eso también, así que bien. Bárbaro. Está muy piola eso, ¿no? De vivir de lo que a uno le gusta. De lo que a uno le gusta. Costó bastante, ¿no? Igual hay que seguir remándola porque... No es fácil. Es que es muy pesadito. Cuatro años de medicina. Cuatro años de medicina. ¿Y eso qué? ¿Te gustó siempre la medicina? No. Sí, siempre quise hacerlo. Siempre. Medio como lo tenía cuando era más joven, medio apartado, porque las necesidades diarias no permitían seguir con ese sueño. Pero bueno, en algún momento se dio y... Cuando abrió la carrera en Cipolletti, me inscribí. Bueno, en ese momento, no sé cómo es ahora, se rendían muchos exámenes. Igual entré. Supongo yo que se rendí mucho todavía, ¿no? Sí. Y bien. Acá el amigo Paleta, el hombre de Maneja el Sonido, estudió para la carrera de Enfermería, pero él quería ser enfermero de noche, nada más. Cosa que no pudo porque obviamente el trabajo en el cable no se lo permite. Tiene como hobby. Bueno, ¿la cocina es un hobby o no? Ya no. O es una terapia. Ya no, pero es una cosa más de las que me gusta. Es una cosa más. ¿Te gusta leer? ¿Te gusta hacer deportes? ¿Te gustan las plantas? Sí. ¿Sos buzo? Sí. Eso es re lindo. Y me pone la mejor sonrisa como si fuera una cosa muy común ser buzo, ¿no? ¿Y qué te gustaría encontrar allí en las profundidades del mar? No, no, nada en especial. Me gusta incursionar y ir a mirar. ¿Ah, sí? Sí. ¿Sos muy curiosa? Sí, sí, soy curiosa. ¿Te gusta el chocolate? ¿El champán? Bueno, pero esas son preguntas que vamos a dejar para el final de la charla. Y la gente de palabra. Y la gente de palabra. O sea que te gusta encontrar gente, digamos, ¿no? Sí, es verdad. Te gusta encontrar gente. Bueno, vamos a arrancar con un mini ping-pong. A ver. Silvina Verdejo, no se preocupe porque las preguntas son todas testeadas por nuestro equipo de producción, que es un equipo que trabaja a destajo para buscar estas preguntas. Algunas son muy estrictas, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Son respuestas muy breves, ¿eh? En lo posible. Bien. En lo posible. ¿Hay que desconfiar de un cocinero flaco? Sí. Sí, ¿no? El buen cocinero tiene que tener pancita. Tiene que estar gordito. ¿Qué deja por meterse a la cocina usted? Ay, qué difícil. No, no, no sé si dejaría por meterme en la cocina. Te metés cuando vos querés, en realidad, ¿no? Sí, exacto, sí. Está bien. ¿El cocinero es un artista? Sí, es un artista. ¿Actuar para vivir o cocinar como terapia? Actuar para vivir o cocinar como terapia. ¿Y por qué no las dos cosas, digo yo? Sí, un poco de las dos cosas. Un poco de las dos cosas. Un poco de las dos cosas. Si uno puede organizar una cocina, ¿puede organizar su vida? No. Nada que ver. No, nada que ver. ¿Quién me inventó? ¿A dónde está sacando información a la producción? Lo importante no es lo que se come, sino cómo se come. Sí. ¿El buen cocinero siempre lava los platos? No. ¿A ustedes pelotadas en la cocina? No, trato de que no, pero no me gusta lavar los platos. Para nada. No, para nada. A mí sí me gusta lavar los platos. Así que ya ven la próxima vez, preparé la comida y yo lavo los platos. ¿Pan con pan? ¿Con suelo de tontos? Sí. Nada más volver a comer un pan con pan. No tiene nada en medio. Aire. ¿Lo que no mata, engorda? Sí. ¿Sí? ¿Qué cosas han intentado matarlas a ustedes y sin embargo prefirió engordar? Y no, claro. Por eso sabemos que hay que comer con chocolate a lo mejor, ¿no? Es que uno, claro, cuando pasan cosas que... Sí. Come. Come. Está bueno. Exacto. Uy, mirá. Qué pequeño gusto que nos podemos dar. Un chocolatito. Eso, un chocolatito. ¿Por qué a falta de pan buenas son las tortas? Y un tema que te interesa mucho a Joel Villegas. No, 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 no me parece a mí que... No es así, ¿no? No, que no es así. A mí tampoco. ¿Pancita llena de corazón contento? Decían antes las viejas. Bastante. Sí, ¿no? Bastante. ¿Qué prefiere, cascar o romper los huevos? Los de la producción de acá no contestan, ¿eh? Cascar. ¿Porque no rompe los huevos? Sí, también. Ah, sí. Forma parte del trabajo del cocinero, ¿no? Pero claro, prefiero el otro. Porque para hacer una tortilla, ¿qué hay que hacer? Romper los huevos. Exactamente. Y las mujeres son especialistas. A ver, ¿qué cosa no puede faltar en su cocina, Silvina? A ver. ¿Qué cosa no puede faltar? Algo para tomar mientras estamos haciendo la comida. Ah, un vinito, por ejemplo. Un vinito. ¿Le gusta cocinar así tomando un vinito? Sí, siempre, sí. Mucho relax en la hora de la cocina, ¿no? Nada de llegar así a premios de tiempo. Y en lo posible no, pero siempre es así. Siempre va corriendo. Uno siempre rápido, pero bueno. Este, me iba a dar pie para decir algo, pero no lo voy a decir. Este, ¿qué hace cuando le pica el bagre? Abro la heladera. Y la desarmo. Y veo que hay, y bueno, ahí. Y arranca. Me tomano. Me tomano. Un plato que le guste hacer. Me gusta hacer pollo al disco. Ah, mirá vos. A mí también. Este, ¿y el secreto? ¿Algún detalle? ¿Le ponés crema? No. No, cuando lo hago, lo hago adentro de la casa, en una parrilla que tenemos. Sí. Y entonces queda más ahumado. ¿Queda más ahumado? Más que si lo hacemos a la intemperie. Ah, mirá vos. Me gusta más ahí. Te gusta hacerlo con fuego de leña. Sí, sí, con leña. Con leña, sí. Sí, sí. Bueno, este, una comida que te pueda. Es decir, bueno, a ver. Uy, muchas. Pues los postres. ¿Los postres? Los postres me gustan, sí. Los postres. Sí, sí. El postre, sí. ¿Qué postre? Esas copas que tienen de todo adentro. Helado y flan y me encanta eso. Todo eso, qué bien. Y no para compartir. Ah, el postre no se comparte. No. No, el postre es un acto muy individual y egoísta. 100% egoísta, es cierto. ¿Moja el pan para borrar un tuco? Sí. Sí, se debe hacer además, ¿eh? Sí. Para borrar el tuco hay que agarrar un pesito de pan. Es una ley. Es una ley. A mí me enseñó a mi abuela hacerlo y yo nunca lo dejé de hacer. ¿Al dente o cocido? Al dente. ¿A punto o jugoso? Jugoso. ¿Al horno o frito? Al horno. La cocina es como el sexo, dicen. Hay que entregarse totalmente o no hacerlo. ¿Es cierto? Sí. Ajá. Entonces, debo pasar a la pregunta B, que dice, ¿en la chacra o en la cocina? En la chacra. ¿Sí? Sí. Y arriba de una carretilla, no. No, no, porque es media chica. Es como un fitito. Pero nunca tuve una fantasía. Y me pareció así, uy, mientras estoy preparando algo en una... Porque la he visto preparar cosas en una carretilla. Sí. ¿Y no se le pasó nunca una fantasía así? No, la verdad que no pensé en eso todavía. No digo en el tipo de producción porque está el hijo ahí, me están pensando cosas. Todavía no lo he pensado. Bueno, piénselo. A ver, multiple choice, mentiras verdaderas, ¿qué prefiere a la hora de agasajar a un hombre? Piense bien lo que va a responder. ¿Un plato afrodisíaco? Sí. ¿Un plato gourmet? ¿Un plato clásico? Sí. ¿O vamos derecho al postre? Vamos derecho al postre. ¿Sabés qué me va a hacer? ¿Sabés que yo sabía que me iba a responder esto? Producción, esas preguntas son capciosas y además son... Llevan al invitado que tenga que responder esto. Bueno. Una palabra no dice nada, pero al mismo tiempo lo esconde todo. Dice una frase muy conocida. Sí. Defíname en una palabra a estas excelentes cocineras. A ver. Don Irigoyen. ¿Podés decir una palabra? A ver. No sé si decirle delicada o sofisticada. 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 ¿Narda Lépez? Narda... Me gusta. Sí, rústica. Me gusta. Le ponemos un me gusta en el fanpage. Sí, rústica. Rústica. Rústica, buena definición. Maru Botana. Sí. Alegre. Hijos. Muchos hijos, Maru. Sí, muchos hijos. Alegre. Alegre. Doña Petrona. Una genia. Una genia, exactamente. Alexandra Rampola. Esa no es... Esa es... En la casa debe cocinar. Yo dije cocineras. No sé, tendría que ver cómo cocina. Me gusta cómo habla, pero... Pero no te gusta. A ver, ¿tenemos fotos de Silvina? Es un regalito que le hacemos a todos los invitados. Tenemos fotitos, sí, señor director. Me imagino que habrán buscado unas lindas. Tenés pocas fotos. Esta es la que usted debe colgar en la habitación. ¿No? La que pone ahí al lado de la cama. Sí. No, no tengo. Hola, soy yo. Mirá cómo estoy. ¿Querés venir por el postre? Arrímate. Claro. Sí, sí. Garpa esa, sí. Ah, sí. Esa garpa, muy bien. Es una foto... Diría del amigo Joel Villegas que es una foto de modelo, ¿o no? Sí, dice que sí, Joel. ¿Tenemos otra más? A ver si tenemos otra más. Ahí no sabemos. Esa me encanta. ¿Un gato en la oscuridad? ¿Con quién está ahí? Con mi hijo, el más chico. Ah, mirá vos. Con Mario. Y está tratando de levantarlo, ¿no? Del sillón. Sí, sí. Bueno. Tratando de que se saque la foto. A un camarógrafo de acá lo engancharon también, en el sofá y con un gato. Papá. Y no lo levantaron jamás. Lo echaron de la casa, pero bueno, no pudieron levantarlo. Bueno, ¿a qué le decís basta y qué te sobra? Ya con esto estamos cerrando. Me sobra energía. Y le digo basta. ¿Se puede decir malas palabras? Sí, cómo no. Basta a las boludeces generalizadas. Y hay muchos boludos y garcas dando vueltas en este mundo, ¿no? Bueno, pero para que te vayas con una sonrisa, mis amigas de Martina y Trento prepararon un regalito para vos. Buenísimo. No lo abrás acá que traemos la suerte. No lo abrás acá porque el otro día Agustín Amado se puso la bufanda acá y ya veo que se me cae algo acá. No puedo ir acá. Este, sí, sí, porque no sirve, aguante, no sé, es una cosa que es más fuerte que usted. Sí, ansiosa. Bueno, ¿cuándo vas a venir a cocinar para nosotros? Cuando quieran. ¿Sí? Sí. Pero tenés que aparecer un día. Acá no viste que no podemos hacer un fuego, nada. Bueno, en las tablas esas podemos prender fuego si quieres. Bueno, igual algo podemos hacer. Sí, algo tenemos que hacer, ¿no? Pocas cosas y muchas ganas. Ah, muy bien. Así me gusta. Gracias por estar en el programa. ¿La pasaste lindo? Sí, bien. Bueno, podríamos haber hecho otras preguntas más duras, pero no quisimos. Porque como no conocíamos a fondo a nuestra invitada, no sabíamos cómo podía actuar. Sí. Pero muchas gracias por estar. La próxima vez me invita ella y yo cocino la carretilla con ella. Bueno, a ver, vamos a ir a los domos. Tenemos que ver cómo está el tiempo, en General Roca, en Neuquén. Mirá qué lindo. Aquí estamos, en Neuquén, rotonda de ruta 7, exactamente. Ahí entramos por la calle Diagonal 9 de Julio. Si conocen los chicos que han estado en el cable cuando tienen que llegar al centro, a una movilización, a un quilombo ahí en el monumento de General San Martín. Está nubladito por ahora, nubladito en la ciudad de Neuquén. Supongo que acá en Roca lo mismo. Mirá esas nubes. Lloverá, no lloverá. Decían que iba a caer un poquito de agua-nieve, pero la verdad que no tenemos muy en claro si eso va a ocurrir. Sabemos que va a estar frío hoy y mañana. Así que no se desabriguen, porque ya lo saben, pueden terminar con el pechito tomado. A ver cómo está Roca, señor director. Vamos a ver a la ciudad que nunca duerme, la ciudad General Roca. Ahí tenemos la Gran Manzana. Qué grande, la Manzana de Roca. Siempre me gustó ese monumento. Y en su momento lo criticaron, lo cuestionaron. No sé cuánto se gastó en plata Soria en ese momento para hacerlo, pero a mí me gusta ese monumento de la manzana. También está en un ladito en Roca. Dos grados cuando empezamos el programa, es la temperatura que teníamos. Ahí está. Tres grados ahora actualizados. Mirá vos, muy bien. Bueno, en un ratito, en un ratito vamos a hablar con Jenny Fonfach, porque se viene la Feria del Libro, Feria Internacional. Primera Feria Internacional del Libro en la ciudad de Neuquén. Pausa, señor director, y ya volvemos. Porque me sobra el resto para retrucar Hay fantasmas que no asustan Basta de alabar al bravucón Basta de dorar la píldora del rencor Y no me importa lo que digan a mis espaldas Y no me importa lo que digan, ¿sabes por qué? Porque me sobra el resto para retrucar Porque me sobra todo lo que nunca tendrá Porque me sobran las razones para no ver atrás Respuestas son obras Durante los 365 días del año Las obras de pavimento, el mantenimiento de calles El entubamiento de canales Las conexiones de gas, agua y saneamiento La creación de nuevos espacios verdes El mejoramiento del servicio de transporte La iluminación, la limpieza, el estacionamiento El tránsito y la seguridad ciudadana La creación de plazas integradoras Y demás obras de infraestructura Forman parte de nuestro exigente plan de gobierno Que incluye modernas políticas de desarrollo social Para abarcar y contener a todos los vecinos de Neuquén Con un criterio de igualdad y eficiencia Neuquén, Ciudad Capital Municipalidad de Neuquén Respondemos con obras Porque estamos con vos cuando más nos necesitas Gracias al esfuerzo que compartimos Con nuestros 190.000 afiliados Instituto de Seguridad Social de Neuquén Contás con nosotros Nosotros contamos con vos Tizot, Citizen, Seiko Elegancia y distinción para el regalo ideal Todas las tarjetas hasta en 12 cuotas sin interés Joyería La Galería Avenida Argentina 344 Neuquén Sonido de Seguridad Social de Neuquén Esp manto Y Tu Por